El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dijo el viernes dispuesto a reunirse con el jefe parlamentario, Juan Guaidó, quien se autoproclamó mandatario interino para iniciar un diálogo nacional. Y yo estoy comprometido con el diálogo nacional. Hoy, mañana y siempre estaré comprometido y listo para ir donde haya que ir yo personalmente. Si tengo que ir a encontrarme con este muchacho de gorrita y capucha en el pico Humboldt, a las 3 de la mañana voy. Por su parte, el jefe parlamentario opositor, a otro proclamado presidente, convocó a una gran movilización para la próxima semana para exigir la salida del mandatario Nicolás Maduro en su primera comparecencia pública desde que se juramentó hace dos días. Así que, nos acompañarán en este estado de mil, hermanos. Y eso para preparar la gran movilización de la semana que viene. Con información de Agencias, El Economista Televisión.